Y si grafiteo, que chucha Llevo pantalones anchos, el pelo largo, que chucha Tengo pendientes, con ropa negra y tatuajes, que chucha Hablo malas palabras, me hago la paja, yo no soy nada, que chucha Me gusta el rap, el rock y el punk, no soy caballero y que chucha Soy maricón y lesbiana, ajá Zanahoria y rebelde, no trabajo, no encajo, malcriado y raro Cuando escucho, cuando veo, comprendo que para ser policía, por lo menos, hay que ser humano ¿Cuántos retretos más tiene que desaparecer para reaccionar? ¿Cuántos más tienen que morir en manos de la policía? Ayer fue Paul Guayuna, hoy puede ser tú o tú, niña Gente chic, popos de tú a tú, pues sí Damas y caballeros, niños y niñas No dejen que se laven el mate Cuando les da la gana, nuestro pensamiento para ellos es una forma de ficharte Usando su lengua Ay, para ponerse sobre los otros Ojo al piojo Ojo en la hoja Milas coge la pib Once cuando vas de Robin Ojo al piojo Ojo Vea la hoja Milas coge la pib Once cuando vas de Robin No te dejes meter el dedo por el supuesto americano sueño Las ideologías se sacudieron Combatiremos con esto Correremos el riesgo de pe a pa Tratar a hacer algo difícil y conocer a su habilidad Si te inclinas es solo para levantar una piedra Y lanzar contra aquello que nos debilita Me muevo entre bambalinas Pero todo Vietnam Me hago ver como un tal Igual Veros y mil Están B No para mí En el 2005 elementos Writers, Breakers, DJs, B-Boys, MCS Para toda la gente de allá Writers, Breakers, DJs, B-Boys, MCS Y esta va a capela Writers, Breakers, DJs, B-Boys, MCS Bueno, estamos ensayando Estamos en el sur de Quito Estamos en el sur Estamos a espaldas de la virgen Suelen decir Suelen decir que al sur la virgen le da la espalda Y los sureños decimos que otra cosa es que la mande el culo por nosotros Exacto Así de sencillo Entonces imagínate Estamos donde La crema innata del sur Nos juntamos a hacer mugresur A hacer una propuesta Que llegue a la gente Si, el rap es nuestra arma Nuestro modo de expresar y demás Pero nuestras temáticas son tan variadas Que podemos hablar desde el género Desde la política Desde el hecho de ser joven Nuestras canciones no solo se han Se han enfocado en lo que es La cultura del hip hop O solo el rap Sino más bien va un poco más allá No tenemos como Nuestras cosas sociales Queremos llegar no solo a los raperos Sino a la gente en general A toda la gente en común Niños, jóvenes, adultos Ya no es como solo un grupo Sino va adquiriendo un concepto también Así que es mugresur Ponte para mí es ser parte del 85% de la población Que está sumergida en la ignorancia Que son los obreros Que mueven al mundo Ellos se ganan el dinero Embarrándose Son mugrosos Y tú aparte de hacer música Haces algo, trabajas de algo Sí, yo soy parte del 85% de la población Que se saca la puta Por llevarse un pan a la boca ¿Y qué trabajas? Yo soy soldador Mugresur para mí es como Ser yo mismo Encontrarme a mí mismo En el grupo Por Paul Que me acolito full en esta nota Y en esto Que es el performance Que me gusta full igual Y aparte de hacer esto Música ¿Qué trabajas? Yo soy artista visual Y también soy profesor de arte Y aparte doy clases de escultura Y digamos que en eso Por suerte me la paso Todo el tiempo haciendo arte Yo me dedico a que Esto siga en pie ¿No? Trato de que No sé Todos los compas Traten de sentirse bien En el En el En esta onda Que es Mugresur Chévere Y si puedes sobrevivir aquí O sea solo Haciendo música Es muy muy difícil Muy cagado Súper difícil Pero No es imposible Porque Es el sueño De cada uno De nosotros Y Y si es que Ellos ayudan A jalar el sueño Con nosotros Pues lo vamos a lograr Eso Eso Chacha tu coca Siembra tu chaca Habla tu quicha Toma tu chicha Ama tu pacha Chacha tu coca Siembra tu chaca Habla tu quicha Toma tu chicha Ama tu pacha No ocurrió la gran Colombia No hubo latino América unida Nosotros mismos Nos encargamos De destruir El mejor sueño Que ha parido la pacha Pero ellos nos recuerdan Que los sueños heredan No glorifique la mentalidad Colonialista Magnetiza tus sueños Abajo la historia Viva la geografía Sudaméricamente longos Sudaméricamente longas Sudaméricamente unidos Alza la voz Alza la voz Alza la voz Chacha tu coca Siembra tu chaca Habla tu quicha Toma tu chicha Ama tu pacha Chacha tu coca Siembra tu chaca Habla tu quicha Toma tu chicha Ama tu pacha La plata está más segura En la media apretada O en el sostén de la mujer Aquí no cuentan Las diferencias de clase Cuidado con hacerse Los que no entienden Pues también hay cabresto Para la mojigatería A veces demasiado étnico Pero es que el shungo salta Cuando escucho que hablan Como locutores de estos Sudaméricamente longos Sudaméricamente longas Sudaméricamente unidos Alza la voz Alza la voz Alza la voz Alza la voz Chacha tu coca Siembra tu chaca Habla tu quicha Toma tu chicha Ama tu pacha Chacha tu coca como huambratártaro sin yacta el placer de waxar sin chistar pero sí chisteando desde la viala porque nadie te quita lo bailado sudamericamente longa sudamericamente unidos alza la voz alza la voz alza la voz y 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